Ha tenido años de experiencia y mucho bagaje en esta categoría porque al final eso puede marcar diferencias. Ahora, precisamente lo que decíamos del club a ti, Calafey, que como decíamos insiste más en jugadas individualidades que las tiene, como hemos comentado, pero que se están estrellando una y otra vez en la defensa y en el portero finalmente, el Aji Dech, que ya hizo un gran debut. Aquí Di Gacatara, ¡ atención! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol. Ha levantado, una jugada que parecía no tener ningún atisbo de peligro, lo han dejado un metro suelto y desde... La han resuelto muy bien. El futuro visitante lleva al Carlos. El Sánchez, que ha salido con los mismos cinco jugadores que han iniciado, ¡atención! Acaban de marcar gol en una jugada que veremos la repetición Pero no sabemos bien bien si ha entrado o no El club patica la fe a través de su jugador Jordi Ferrer Que en boca de gol y después de un rato más cansados Ya se encuentran con más espacios Todo el mundo se ve valiente para alcanzarlos al mismo tiempo que el día ¡Gol, gol, 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 gol ¡De que el partido se había vuelto loco! ¿Quién si no? Que fue, y esta última, ya os digo, pues lo estamos viendo en la repetición Que prácticamente no la ha tocado Nikon lastik Se dispone a lanzar la falta Arnau Chaus Se te van aertopalos en la derecha Viseas del Chaus Gol... Gol amagado Para disparar por su izquierda Finalmente ha ido por su derecha Injusta Y creemos que si los árbitros vuelven a ver No la volverían a señalar De ninguna manera Pero bueno Este es el gol de fracciones de tantas El club practica la pena Sergi Mira que se va de su marcador Ha intentado una jugada peligrosísima No sería bien estable Pero otra es un 2 contra 2 La jugada que intentó ni detención Pasa a abre ¡Gol! 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 ¡Gol!